Estoy viendo que por segundo año consecutivo Netflix aumentará el precio de sus tres planes Ese aumento se incorporó a partir del primero de junio del 2020 Bueno, se incorporará desde aquí, ¿no? Así quedan las modificaciones de precio plan básico de 129 a 139 pesos Plan estándar de 169 a 196, plan premium de 229 a 266 Había sacado un video anteriormente que hablaba que Netflix estaba comiendo a YouTube Pero bueno, qué bueno que para nuestra plataforma de YouTube esto pues es un poco benéfico Porque ellos también manejan lo que es YouTube Premium Sí, que obviamente tienes derechos a ver todos los videos sin comerciales, etc. Entre uno que otro beneficio Lo que yo les quiero comentar aquí es que nos están inculcando estas redes sociales Y aparte se están volviendo una necesidad casi casi de canasta básica en casa Sí, y no son productos alimenticios, ya son productos de entretenimiento totalmente necesarios en casa No más que nada para las personas que tienen familia, etc. ¿No? Lo que yo les quiero decir que Pues obviamente el nuevo orden mundial luciferino También pues trae este tipo de cosas Este tipo de manipulación mental totalmente necesaria Que hace integrarnos a la sociedad Porque las personas que no ven televisión Que no ven Netflix Que no ven incluso YouTube Pues están siendo obviamente desechadas por este nuevo orden mundial tecnológico Que mucha gente decía que el nuevo orden mundial iba a ser con fiestas mundiales Pero pues nada que ver, ¿no? Actualmente pues ya el miedo y el terror que se han inculcado Estas potencias mundiales Con sus regalitos que tienen guardados ahí de uranio Pues ya no pueden hacer fiestas mundiales Todo esto tiene que ser de otra manera Y actualmente lo estamos viviendo con el COVID-19 Claro que sí Pues bueno amigos He estado subiendo videos de tendencias actualmente Pues ahí vamos otra vez un poco mejor También sigo estudiando para poder hablar mejor con ustedes Y que todo lo que yo digo sea más conciso y entendible Amigos, soy el Conde Bey Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!